¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Quién es el podcast que no le tira a J Balvin? J Balvin, ¿te gusta J Balvin? Me gusta en general toda la música, fíjate. No, no, todavía no he llegado al punto de ser tan exquisito, tan conocedor como para odiar a alguien. No, entonces yo agarro parejo como barredora. Bueno, pues nos adelantamos, pero este día, ¿en quién es? Contamos con la presencia del ya dos veces nominado al monitor latino. Una, espero que próximamente sea una segunda. O sea, tenemos una celebridad aquí. Ojalá. Digamos que el dueño del rating de los matutinos en la radio, este día, ¿en quién es? Antonio Gago, bienvenido. No, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a ti y a todos tus televidentes, radioescuchas, podcastescuchas, internetescuchas. Por donde sea, por todas las plataformas, ¿no? Contento de estar aquí. Ya habíamos platicado de esta oportunidad. Ahora sí, ya cuadramos los tiempos y ya se hizo. Contento de estar aquí. No, y bien contento porque desde la primera vez que me tocó hacer una promoción para MV Eventos e In House, me atendiste y dije, wow, es un personajazo, Gago, la verdad que me sentí en confianza. Para ser mi primera vez me sentí como en casa cuando fui a Aexa. Te traté con cariño. ¿Era tu primera vez? Mira, a ver si yo te llevaba flores o algo, la verdad. Te dejaba ahí en la puerta de tu casa o algo. Muy romántico. Sí. No, pero sí, fíjate, yo también estoy ahí empezando en ciertas cuestiones de promociones en medios y demás. Y sí, ahí contento, chambeando, correteando la chuleta y aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho. Todas las mañanas, Gago, tienes, ahorita vamos a platicar de eso, pero tienes uno de los programas, ¿se puede decir juveniles, matutinos, más exitosos en este momento en Mexicali? Dios te oiga, ojalá que así sea. Lo es. Ojalá. Dios, es que todavía no me la... Todavía estoy ahí yo peleando con mi mente, pero sí te puedo decir, y creo que con mucha confianza y con mucha humildad decir que la gente lo ha aceptado cada vez más. O sea, yo me doy cuenta que la gente cada vez lo acepta más. Me doy cuenta de los comentarios que recibo, de personas que no conozco, que comentan sobre el programa. Entonces sí, sí te puedo decir con mucho orgullo que ha tenido una muy buena aceptación en este ya año, segundo año de pandemia, y después de regresar a cabina, con tiempo de mucha incertidumbre, sí te puedo decir de una manera muy contenta que cada vez suena más el programa. Y para ser puras incoherencias, también me llena mucho de orgullo, la verdad. Pues ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, pero antes de eso tenemos que saber quién es Gago, quién nos entretiene en las mañanas, quién nos cuelga por las mañanas, quién no pone nuestros Whatsaudios, todo este rollo. Y la pregunta, siempre se lo digo a todos los invitados, ya suena hasta repetitivo que lo diga, pero la pregunta más difícil de este programa, de este podcast, es autodefinirse, y es ¿quién es Antonio Gago? ¡Wow, bien! Yo pensé que ya había dejado de ir al psicólogo, pero ya vi que estoy aquí, muy bien. Bueno, que estamos en el Instituto Contacto de Emocional y de Psicología, pero bueno. Con razón sentí esa vibra, con ganas de platicarles todos. No, pues es una pregunta muy válida, es una pregunta muy importante, es una pregunta que me hago todos los días, la verdad. Es una pregunta que día a día me la hago antes de dormir, yo creo que antes de dormir y al bañarme, ahí estoy de que, a ver, una, ¿me pongo jabón o no me pongo jabón? Y dos, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero, ¿quién es Antonio? Yo creo que me considero una persona muy amigable, una persona muy sincera, no soy monedita de oro, claro que no lo soy, ni trato de serlo, la verdad, ni trato de serlo, pero sí te puedo decir que soy una persona de buenas a primeras, sin tanto problema, sin tanto pedo, sin tanto, o sea, derecha a la flecha, si tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien, si tú me tratas mal, yo de todas maneras te voy a tratar bien. Igual y te doy una cachetada con guante blanco y lo que quieras, pero trato de no darle espacio a la negatividad, trato de ser una persona alegre, buen amigo, y esa pregunta que tú me hiciste, curiosamente me la hicieron ahí en un casting, cuando quedé en la radio, y algo que sí me caracteriza, y puede ser algo bueno y puede ser algo malo, es que soy una persona que no me gusta que los demás estén incómodos. No sé por qué, está muy clavado en mi ser, en mi chip. Te digo, no soy monedita de oro y ni trato de serlo, pero ahí está incrustado. Aunque sean mis enemigos, te voy a tratar bien y no quiero caerte mal. Sí, o sea, no quiero hacer el momento incómodo. Muy ligero. Desde chico siempre he sido así, y eso me ha caracterizado durante toda mi vida, yo creo que no me gusta que los demás estén pasando un momento incómodo. ¿Tienes obsesiones? Tengo obsesiones, uno de mis favoritos es el pan dulce. Esta no es cangurera, es mi panza, Moisés, la verdad. Hoy en día andamos ahí, pero una de mis obsesiones yo creo que es el pan dulce, el café, y para mi mala suerte, yo creo, o buena suerte, no sé, sigo tratándolo de descubrir. Se escucha muy trillado, pero me gusta mucho lo que hago, chingredo. La neta, me gusta mucho la radio, y es un mundo complicado, pero por eso digo, para mi perra mala suerte, me gusta mucho lo que hago. Entonces sí se convirtió en una obsesión eso, el tratar de siempre mejorar el programa y que la gente le guste y que no decaiga, sí se convirtió en una obsesión muy mía, la verdad. Siempre tratar de evolucionar y llevarlo a mejor puerto, ¿no? La verdad que sí, yo soy una persona muy distraída, muy olvidadiza, y yo 24-7, pues yo creo que siempre estoy pensando en qué voy a decir en el programa, o qué puedo hacer, o veo algo chistoso y me gusta y lo quiero compartir. Siempre estoy ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a meter? ¿Qué estupidez voy a decir? ¿Qué información importante? Fíjate, nunca me lo habían preguntado y nunca me lo había cuestionado, pero creo que sí se convirtió en una obsesión. No, y ahorita que me lo platicas, cuando dices que 24-7 estás pensando en qué expresar en tu programa, pues deja saber que sí, ¿no? Porque pues a lo largo de las 24 horas del día, pues hay familia y hay otras responsabilidades que uno tiene como persona, entonces para que te tome un poco para pensar en tu programa, ya me lo dejas saber que sí es una obsesión. No, y como dices, hay muchas cosas que, como todos en la vida cotidiana, estamos o traemos en la espalda o traemos en la mente, pero hasta eso utilizo en el programa. Entonces eso también ha caracterizado el show y sí se ha convertido en algo muy, muy obsesivo para mí. Y además algo muy característico, ¿no? Porque si dices que llevas cosas de tu vida cotidiana al show, lo personalizas más y haces que las personas que te están escuchando se identifiquen con... Sí, totalmente cierto. Creo que esa es una de las cosas que ha llamado mucho la atención a la gente. En la radio, la verdad, o en general, los medios de comunicación, es difícil tratar de encontrar el liro negro porque ya se ha hecho absolutamente todo, ¿no? Pero yo sí tengo bien claro que no quiero encontrar el liro negro o a lo mejor no es mi objetivo principal, pero sí refrescar las cosas que ya están, ¿sabes? Tratar de... Incluso me gustan las cosas que antes, muchos años atrás hacían y trato de sacarlo ahora y darle una refrescadita, ¿no? O hacerlo muy a mi modo. Y creo que el programa, al hacerlo muy personal, la gente lo ha aceptado y creo que lo escucha como, ese güey que está ahí hablando atrás de la radio es mi compa, es mi vecino, aunque no me conozcan, como que dice, ay, yo creo que ese güey es mi compa, yo creo que ese güey banquetea conmigo. Y en una de las menciones que estuvimos juntos, Gago, mencionábamos sobre el rollo este de que la radio en la actualidad es un complemento y mencionabas tú también en este momento que decías que hay cosas que se usaban antes en la radio y que ahora lo adaptas y estarás de acuerdo que en la actualidad no vende más la voz sino ser una persona sin una pose, ¿no? Para poder estar detrás del micrófono y transmitir. Porque esas voces cuadradas son las cinco de la tarde. Mira, yo creo que no sé si... Yo hablo sobre la radio y de la radio porque yo estoy en ese medio. No estoy en otro medio ahorita, pero te puedo hablar de la radio y sí te puedo decir que una cosa es cuestión de gustos y géneros y estilos. Para todos hay. Es un pastel muy grande. Te puede gustar esa voz cuadrada. Yo a lo mejor no soy tan fan, pero no digo que está mal. O sea, es cuestión de géneros, ¿no? Es cuestión de géneros. Pero a lo que voy es que ese toque personal y no tan cuadrado y irreverente. Informal. Informal también me ha ayudado mucho. Y no es nada nuevo, pero a lo mejor aquí en Mexicali sí se escuchó un poco más una refrescadita o algo. Entonces, ahí andamos. Ahí andamos. Bien, la mencionas. Para gustos hay variedad. En tu empresa, en MBS, pues está, por ejemplo, la mejor que es 103.3, que va dirigido a un sector. Está el FM Globo, que va dirigido a otro sector. Y EXA, que es el sector que abarca el juvenil, pero ese es el más versátil, se podría decir. Es el más versátil. Y dentro de esa versatilidad también hay diferentes estilos. Por supuesto. Y la gente tiene ahí la capacidad de decidir. Pero mencionabas algo de que algo se imposa o algo. Si algo he aprendido es que en la radio me impactó muchísimo que a pesar de ese radio, de que la gente no ve tus facciones, no ve tu cara, no. Digo, gracias a Dios, porque no soy muy amigable a la vista. Pero me he dado cuenta que la gente se da cuenta de todo, de todo, de todo, de todo. No sé cómo, no sé por qué, y me impactó mucho, pero sí te detecta. Te identifican. Te identifica cómo andas, qué haces, si eres falso o no eres falso. Si un día fuiste real, si otro no. O sea, ¿cómo le hacen? No tengo ni la menor idea, pero sí es real. Por eso es muy importante siempre tener la actitud cuando te paras detrás del micrófono, porque cualquier cosita que tú mal expreses, o lo digas de cierta forma, pues entonces la gente se crea expectativas. Sí, 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 y la gente se da cuenta cuando alguien es falso y cuando anda así. Digo, va a estilos, pero yo siempre he tratado de que el programa sea muy como soy en la vida real. Entonces, cuando voy de malas, les digo, ahorita ni me hablen, ni me manden audios, y estoy enojado, y ahorita denme chance de estar enojado. Entonces, la gente como que le gustó eso, de que, pues no siempre estar, no todo es color de rosa, entonces no estoy siempre de que, uy, uy, todo positivo, como César Lozano o algo así. No tiene nada de malo, pero no es ahí, no es eso, pues. Entonces, cuando ando de malas, les digo, ¿sabes qué ando de malas? O cuando ando enojado, cuando ando aguitado, cuando ando triste, les digo, ¿sabes qué? Hoy no, denme chance, etc. Y aún así seguimos platicando. Y es totalmente válido, porque muchas veces mi novia me dice, oye, pero es que no tienes la actitud, siempre andas así. No, todos los días voy a estar arriba. Ajá, no. Hay días en los que voy a estar así normal y así apagado y todo. Ya se me va a pasar. Y es. Si traigo el coraje, se me va a pasar. Déjame que se me pase. Exactamente. Ya después alegamos lo que tú quieras. Exactamente. Y, pues, parece hasta que me ha servido como de terapia ahí la radio, porque precisamente, pues, es normal estar arriba y luego abajo y luego en cierta sintonía y luego en picos de energía y todo. Y la gente le ha gustado y lo ha aceptado. Y, pues, estoy bien agradecido. La vida es una montaña rusa de emociones. De emociones, la verdad que sí. O sea, como un día estás arriba y otro estás abajo. Son frases muy trilladas, pero que lo aprendí al llegar a la radio. Yo era muy, no hater, pero decía, ay, como odio a la gente que dice, encuentro algo que te gusta y no vas a trabajar ni un día en tu vida. No sé qué. Yo decía, cállate la boca. Hasta que llegué ahí. Cuando estamos, bueno, quienes nos dedicamos a cierto punto a algo que nos gusta, como tú que me estás expresando y me has expresado en lo largo de estos meses que tengo de conocerte en las promociones, en las paradas que se les llama. Me has dejado saber tu amor por la radio. Sí. Por lo que haces y hasta cierto punto quienes nos dedicamos a esto, por ejemplo, yo que estoy dentro de los medios de comunicación también, hay veces que no lo hacemos por dinero. O sea, muchas veces yo lo hago porque me gusta hacerlo, porque tengo cierto amor, porque amo a las personas que me dan trabajo, a mis jefes, por así decirlo, los quiero mucho y trabajo con ellos porque me gusta trabajar con ellos. También hay que ser selectivo con quién trabajas y con quién no. Sí, totalmente. Entonces yo estoy bien contento con lo que hago. A veces que digo, ¿por qué estoy ahí si no tengo dinero? Sí. Pero pues ahí viene lo que tú decías de las frases y de los dichos de siempre, ¿no? El dinero no es lo más importante en la vida, sino haz lo que a ti te gusta hacer. Sí, es una frase trillada. Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Yo lo disfruto. Viene la parte donde mi mente me juega sucio y me dice, güey, no tienes dinero. Sí. Pero estoy haciendo lo que me gusta. Sí. Es una frase trillada y no es una frase fácil. O pegamos el viejazo. Exactamente. Pero sí te puedo decir que es en lo que hagas, yo creo, en lo que te hagas o te dediques, es igual de importante la meta como el proceso. Es decir, si tú tienes una meta, claro que es importante y puede ser tu máxima meta, pero es igual de importante, igual de padre, igual de fregón, igual de chingón, igual de increíble llegar a la meta, cómo agarrarle cariño a ese proceso. O sea, el saber que va a haber ratos malos en todo, los que emprenden, los ingenieros, los abogados, los arquitectos, los zapateros, los restauranteros, todos. O sea, entonces, si ya tienes un objetivo y resulta y resalta que le agarras cariño al proceso sabiendo y presupuestando que va a haber buenas y malas, pues ya lo hiciste, ya lo hiciste porque vas a disfrutar ese proceso, aunque sea difícil, ¿no? Y esa frase es muy trillada y yo la odiaba con todo mi ser hasta que caí ahí y dije, madres, pues sí tenían toda la razón, me caen re malos que decían eso y se me hacía lo más cursi del planeta Tierra, pero hasta que llegué y dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Pero también, así como soy muy obsesionado con ciertas cosas, yo me considero una persona muy competitiva y nunca se me va a olvidar, cuando llegué a la radio, mi jefa me dijo algo muy importante, mi jefa de la radio. Sí. Así de que, oye, pues qué padre, ya te quedaste, qué padre, qué divertido, pero de la radio no se puede vivir. Entonces fue como, achingado, fue como, esa montaña de emociones fue en un segundo porque fue como, uy, qué padre, quedé, pero, pum, fue como, ganaste, me levantaron el brazo y luego, pero no se puede vivir, pling, o sea, fue como, ¿what? Como Will Smith a Chris Rock. Ándale, 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 exactamente, mi jefa fue Will Smith y yo era Chris Rock y dije, va, 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 es bueno saberlo, qué bueno que fue directa, pero soy muy competitivo y estoy en la lucha de demostrar lo contrario y gracias a Dios, poco a poco he ido escalando y sumando para ese objetivo como una de mis metas y soy tan competitivo que ni me gusta perder en las canicas, cabrón, entonces yo digo, va a ver, mi jefa, va a llegar un momento en que ojalá llegue, si no, pues no va a tener ni dónde caer muerto, ¿no? Pero de que ahí lo voy a intentar, lo voy a intentar, entonces es algo difícil y va a llegar un punto en que a lo mejor ya no se puede estirar la liga y entonces hay que habrá, hay que, hay que tener un plan B, hay que pensar las cosas o seguir o dos, diversificar, muchas opciones, pues, muchas opciones, el chiste es que no, no somos un árbol, cabrón, si queremos cosas diferentes, pues nos podemos mover, porque no, ¿sabes? Que ahorita vamos a platicar también un poquito de eso, porque en una también de las paradas me platicaste sobre un proyecto, no sé si lo podemos platicar ahorita, pero ahorita vamos para ahí. Sí, sí, sí. Oye, Gago, tus miedos, ¿tienes algún miedo fuerte o algún miedo que tú consideres muy tonto? Un miedo, pues sí soy miedoso, no, pero un miedo como tal, pues las alturas no, un miedo como tal, yo creo que me da mucho miedo, ¿qué podrá ser? Yo creo que va relacionado a mi familia, o sea, me da miedo, soy de una familia, soy de una familia muy grande y me da miedo pensar o llegar al momento en que ver que mis tíos somos muchísimos, gracias a Dios, todavía estamos todos y me da mucho miedo llegar a ese momento de ver a mis tíos ya muy grandes y saber que, pues, todo lo que empieza se tiene que acabar, entonces yo creo que ese es uno de mis más miedos más grandes, que llegue ese momento, uy, no, estoy como... Oye, dices que tienes una familia grande, hablas muy bien de tus tíos, ¿tiene que haber un tío que digas, este pone el ambiente en cada fiesta? Híjoles, pues todos, fíjate, la verdad, afortunadamente tengo una familia muy divertida o hay unos más que otros, hay unos más tranquilos que otros, pero mucha de mi personalidad se la debo a mis familia, a mis tíos y a mis primos, más que mis tíos que sean muy divertidos, que sí lo son, tengo un tío que se llama mi tío Balta, mi tío Baltasar, y él nos dio un susto, él le dio un derrame hace como unos cuatro años y ya no es el mismo, pero él era... De hecho, curiosamente siempre digo, me burlaba de mi tío y yo me estoy convirtiendo en mi tío. Ya no es el mismo, algo de él se fue, pero pues está aquí con vida y está muy bien y todo, pero sí algo se fue con él en ese suceso, pero él era muy divertido, las cosas que decía, los chistes, los albures, era el tío ese que decía con chistes malos, pues, y también cuento chistes malos, entonces sí, 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 es el tío, pero mis primos son muy divertidos, mis primos ya están grandes también, pero no maduran, no maduran y de ahí, de ellos se ha aprendido mucho. Pero de ahí viene la base de la felicidad, no madurar, siempre ser joven, siempre ser niño, que es divertido hasta cierto punto en algunas cosas, situaciones de la vida, ¿no? Hay una frase que tengo muy grabada en mi cabeza, que es, la cordura está sobrevalorada, la cordura está sobrevalorada, o sea, qué aburrido ser normal, qué aburrido estar siempre en la misma, qué aburrido, entonces, y otra que es de Charles Chaplin, hablando de la comedia, que decía, para ser comediante, yo no me considero comediante, ojo, pero para ser comediante o para ser comedia, tienes que tener un pie en tu infancia, y creo que prácticamente ya tengo las dos patas en la infancia todavía, entonces como que va mucho con mi personalidad. Sí, es que yo lo digo, a veces hay que jugar un poquito, hacer niños todavía, porque si no sacamos ese niño que tenemos dentro, pues cómo, digo, pero también hay situaciones en las que hay que sacarlo, ya guarda tu niño, ya guarda tu niño, porque pues está muy cabrón. Sigo luchando con eso. Niño siempre. Gau, ¿coleccionas algo? Hace mucho de chiquito, esta es Primicia, esta es una exclusiva para quienes, puede que aquí se acabe mi credibilidad callejera, que es prácticamente nula, Moisés, pero si quedaba algo de mi credibilidad callejera, yo coleccionaba, la voy a perder, yo coleccionaba estampillas. Estampillas en general, estampillas de soccer, estampillas de, no, estampillas de correo, de correo postal. Estampillas de correo postal. Sí, más ñoño todavía, porque Moisés dice, de soccer, de Star Wars, cosas chiles, y yo, ¿no? Pues de correo postal. Oye, pero, pláticame de eso, o sea, ¿cómo? ¿Cómo las conseguías? ¿Cómo las buscabas? Aquí en Mexicalía hay un lugar como un centro cultural, que es como unas pirámides, y ahí yo tomé cursos de muy chiquito, yo creo que no me aguantaron en la casa, entonces me mandaron y había un club de estampillas, Filatelia se llama, de hecho. Tiene nombre, el coleccionario de estampillas y todo, cada vez me escucho más ñoño, pero es Filatelia y es coleccionar estampillas y ahí traíamos estampillas de todo el mundo o mandábamos comprar estampillas de todo el mundo, Mongolia, Indonesia, Italia, España, que sabíamos cuáles eran las estampillas que valían un chorro de dinero, cuáles son las originales, cuáles no, hacíamos un álbum, le hacíamos... Ñoño. Ñoño, entonces... Pero... Eso nadie lo sabía, ¿eh? Yo creo que más que mis papás y mi novia. ¿Quién fue de eso? O sea, ¿qué fue de eso? ¿Las conservas aún? Las conservaba, pero... Te decísiste de ellas. Pero mi jefecita yo creo que tira todo y no sé si las mamás lo traen en el ADN, en el ADN, que todo tiran. Todo tiran. No sé, no sé, no sé. Pero mi jefa todo tira. Entonces yo creo que las tiró. No sé. Era un folder blanco y fíjate, compraba plástico de folder, cortaba pedacitos y a cada estampilla le hacía su case de plástico y luego imprimía información. José María Morelos compró una... O sea, como mi Carlas. Sí. Compraba series de que la revolución y todo. Acá la pregunta interesante es, bueno, si las llegó a tirar tu mamá, ¿tenías de valor ahí? Y si no, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque ya han de valer. ¿Estamos de acuerdo que ahorita ya una estampilla postal... Puede ser. No sé. No son tan comunes. Todavía no conozco una persona que haya hecho dinero con estampillas. Es más que a lo mejor es más probable una persona que haga dinero con estampillas que con la radio. Entonces, a lo mejor ahí era mi camino y mi jefa lo tiró también. Por eso te estoy diciendo, porque estamos hablando de... Sí. Pues pensándolo bien, no sé. Pero había unas muy bonitas. Había unas estampillas muy bonitas. Compré varias... A lo mejor no estamos hablando de muchísimo dinero por una estampilla, pero alguna estampilla que tú tuvieras en tu colección que haya subido de precio o que dices, yo quiero esta, me falta, güey. Te doy tanto, Fede. O sea... Puede ser. Entonces, si alguien se las encuentra, pues ya fregó. Y lejos de eso, lejos del dinero, o sea, tiró una gran parte de tu infancia. Gracias, gracias más por mis inseguridades. Nada, no es cierto. Nada, no es cierto. Pero sí, ahí estaban y... Pero estaba muy padre. Esa era mi colección. Creo que no he coleccionado nada más. Inseguridades también se puede coleccionar, a lo mejor tal vez. Pues sí. Pero... Gracias a que te tiraron las estampillas. Sí. Pero no, creo que no llegué a coleccionar como tal. Me gustaba mucho el deporte, entonces siempre estaba jugando afuera. ¿Qué deporte te gusta? Fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Ajá, exactamente. Últimamente me ha gustado mucho el básquet, pero... De los 25, 27 para atrás, puro soccer. Era lo que hacía. Vamos a hacer dos preguntas interesantes. A lo mejor... El América y Cuauhtémoc Blanco. Ahí están tus respuestas. Gracias. Muy amable. Digo, o sea, ¿qué otro jugador del América ha sido el mejor? Yo hablaba del mundo, ¿eh? Que hablaban de Reino. Cuauhtémoc Blanco para nosotros. Cuauhtémoc Blanco es el... El dios de Tepito. Oye, próximo presidente de México, gracias. Oye, regresó con su cierre, no estaba metiendo un golazo en Morelia. Ahí nomás porque pegó el poste. ¿Sabes? ¿Sabes que yo intenté... Me comuniqué a Concord, que es la empresa que siempre lo vistió. Yo quise comprar los últimos zapatos de los que uno utilizó. Yo les quería de mi talla. Sí. No los pude conseguir. Concord ni siquiera me dijo, tengo unos de la talla que está... O sea, yo los quería tener en mi colección. Sí. Y no pude. ¡Sas! Lidia de Concord. Algún día. Algún día van a aparecer. Algún día. Sí. El extranjero. ¿Algún equipo favorito? Ah. Nada más no me digas que eres blanco porque entonces sí se acaba el poste. No, 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 creo que eso ya, eso no, como puedes ver, no, nada blanco. Pero, eh, culé, Barcelona, eh, en Inglaterra me gusta mucho, uff, no tengo ninguno favorito en Inglaterra, eh, si acaso el Chelsea, pero siempre el América y el Barcelona. Siempre. América y Barcelona igual que yo, siempre. Sí. Sí, yo. A mí ahorita en la actualidad sí me da un poco más vergüenza decir que le voy a la América. Sí. No por cómo nos está yendo, sino por la cuestión esta de que es de Televisa, pero bueno. O sea, le va a pasar. Pero, pero sí está mal y me parece por ahí que es una mala inversión lo del Jonathan Dos Santos porque pues no lo he visto. Puro robar, puro robar. No lo he visto. Pero no, es una racha. Y está pasando lo mismo que Giovanni, o sea, llegaron y se apagaron aquí. Pero creo que es una racha que va a pasar, eh, va a pasar. No, sí, la América va a resurgir porque obviamente su dueño es muy americanista y no los va a dejar. No, y si me apuras, se viene colando a la lejilla. Pasan. Sí, ahorita ya pasan todos con el famoso repechaje, ¿no? Y antes, para terminar, cerrar este ciclo de fútbol, ¿Barcelona gana la Europa League o no? Yo creo que con la jabineta, yo creo que sí. ¿Verdad que sí? O sea, vino a levantar el equipo y ahorita ya para el Barcelona, si no es la liga, se podría salvar con la Europa League. Sí. O sea, como está el equipo ahorita y tú ves los rivales, o sea, güey, tienes que ganar la Europa League. Yo creo que sí lo va a ganar, sí. ¿Tu mejor jugador de todos los tiempos? Obviamente, Cuauhtémoc Blanco. O sea, sí, no te voy a discutir nada, pero tienes algún otro jugador que hayas admirado. Pues, o sea, de lo que yo he visto y así, para mí el mejor de todos los tiempos y realmente trato de ser objetivo y no porque sea del Barcelona, pero Lionel Messi es... Es como dicen ahí, Cristiano Ronaldo es el mejor de este mundo porque Messi es de otro planeta. Facts. Sí. La neta. ¡Páramé! Oye, ¿y qué opinas del guapito de David Beckham? Tuvo lo suyo, fue muy buen jugador. Los trazos que se mandaba este men, fue muy buen jugador y creo que fue un antes y después con los futbolistas y la mercadotecnia. Él fue el parteaguas, él fue el que abrió esa puerta de un futbolista a vender su imagen, vender marca de ropa interior, vender soda, o sea, él explotó la imagen y fue el primero que utilizó una imagen de deportista, atleta, metrosexual, fashionista, ícono, o sea... Porque hasta el momento se sigue cuidando para seguir vendiendo. Sí, sí, y lo sigue haciendo. ¿Qué opinas? Vamos a seguir con esto porque me gustó. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo estoy en la creencia de que llegó al LA Galaxy y la MLS se catapultó. O sea, ya la puso en la mira de los jugadores europeos. han llegado ya ahorita muchos jugadores muy buenos de Europa a la MLS. ¿Tú crees también que la llegada de David levantó la MLS en ese aspecto? De nueva cuenta, ya habían existido otros jugadores, pero creo que existe una primera y segunda etapa de la Major League Soccer, estuvo el pibe Valderrama, eso hace ya, sí hubo varios cracks antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como tal, la nueva era de la MLS abrió la puerta David Beckham veniendo del Real Madrid, un jugador de lo que significaba, inclusive le ayudó que fuera esposo de una Spice Girl también, la marca y todo, los galácticos, el Galaxy hizo lo suyo y sí fue un después y hoy en día cada vez vienen menos acabados los jugadores de Europa porque antes sí ya venían ya prácticamente a agarrar dinero y así, ¿no? David Beckham lo hizo muy bien, de hecho fue campeón con el Galaxy, pero después hubo un lapso donde venían puro ya bien acabados y otra vez están trayendo jugadores que todavía traen gasolina en el tanque y eso es el proyecto que siempre ha tenido la Major League Soccer, o sea, ellos lo tienen muy bien planeado y no es cosa de un año, dos años, cuatro años, o sea, ya desde hace muchísimo que lo tienen planeado así y lo están logrando. David Beckham se ha sabido vender tan bien que Adidas depende de él para vender un silo de zapatos de fútbol. ¿Estás de acuerdo que Predator Beckham es la imagen porque fue el primero en usarlo? Sí, sí, sí. Predator estuvo, 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 trataron de desaparecer Predator, quisieron cambiarlo por Ace, después Ace les fue de la mierda y ¿qué hicieron? Pues Beckham sale otra vez con tus Predator, véndenos, es la imagen aún siendo futbolista retirado, David Beckham sigue siendo imagen de Adidas y siguen vendiendo Predator porque ese güey se los pone. Es que es un ícono, es como Ronaldinho con los Tempo, o sea, cada quien tiene su marca y su signature shoe como en el básquetbol también y demás. Pero ¿estás de acuerdo que el nombre de David Beckham para Predator vende más que los Messi o los Nemesis en Adidas que los Mercurial de Cristiano Ronaldo? También hay que reconocer, aparte que sí son unos señores taquetes, tachones, en ese tiempo pues tampoco había una baraja tan amplia, entonces yo creo que ahora los jóvenes hay más de dónde escoger, hay más de dónde escoger, colores, formas, o sea, materiales, o sea, son muy llamativos, podrán no ser dibujador importante, pero el material y el color rosa fucha llama mucho la atención y el rojo mango tu camiseta que estás chingoncísima. Gracias, me la regaló mi hermana y son muchas cosas, pero sí, sí fue un parte de aguas ese men, lo sigue siendo, ¿no? Ay, ¿yo qué te puedo decir? No vayas a llorar nomás. No, no voy a llorar, no. Así como, por ejemplo, muchos que usamos en nuestra infancia Concord porque Gocteo Blanco usaba Concord, o sea, sirven para vender y algo que siempre se le agradece a Gocteo Blanco que siempre le fue fiel a su marca, ¿no? Sí, Fax. ¿Qué es lo más constante que recuerdas de tu infancia, algo que hacías mucho y que ahora extrañas hacerlo? Híjoles, es que realmente muchas cosas de las que hacía antes las sigo haciendo, por eso sí te digo, yo creo que ahorita me dicen, ya guarda tu niño interior, pero el estar más con mi familia, nosotros, la casa va a ser la casa de mi tía Alma, ahí por la Carvajal, la cuadra detrás de la Cruz Roja por la Lázaro Cárdenas y antes era, todos los días era ir por allá y me quedaba ahí todo el día y me quedaba a dormir y así con mis primos y todo, eso se extraña y a mis abuelos los extraño mucho y el estar conviviendo con ellos o que decían, ¿sabes qué? Todo lo que quiero hacer en una calzada, vamos para allá, todo lo que quiero ir a San Diego, vamos para allá. Esa convivencia la sigo teniendo, pero diferente, pero también en nuestra infancia era más, yo para mí yo siento que era más chingona porque podías salir con tus amigos a jugar fútbol que en la calle, a jugar que el otro que en la calle y ahorita, sobre todo tenías tiempo, ahorita hay convivencia, sí, pero pues qué, o sea, pásame tu clave del Fortnite o nos conectamos o nos conectamos a todos o para jugar FIFA pues sí, pero estás interactuando con ellos a través de unos audífonos, unos auriculares. Me gustaba mucho también, me gustaba mucho entrenar, a veces me gustaba más entrenar fútbol que el mismo partido, no sé por qué me gustaba mucho el entrenar, como siempre veía videos de los futbolistas profesionales entrenando, yo quiero hacer eso, yo quiero entrenar así, yo quiero hacer ese circuito, yo quiero hacer eso. Entonces así es un poquito extraño que hago porque Sí, no sé por qué, yo también, yo cuando estaba en equipo también yo odiaba los entrenamientos, yo nada más era los partidos pero tenías que ir a entrenar porque si no te metían o no te tomaban en cuenta entonces. A mí me gustaban los dos pero el entrenamiento también tenía para mí un sabor muy especial pero de ahí en fuera las cosas que hacía de chico yo creo que las sigo haciendo. Por actividades, por lo que sea, estuve cinco semanas sin poder ir a juego en la liga a los 30 y regresé y chegolazo. Ajá, crack, ¿eh? Gol patrocinado ahí. Me la encontré y dije, esta madre que es y la partí y la metí. Y la metí. Y la metí. Y la metí. Y el chicharito con el cachete. Y películas. Sí. ¿Te gustan las películas? Sí, me gustan mucho las películas. Una de mis favoritas que siempre recomiendo es Gone Girl de Ben Affleck y se me fue el nombre de la actriz pero para mí es una señor película. ¿Qué otra? ¿Qué otra me gusta? Ay, tengo un top que cuando me preguntan se me pone en blanco pero Gone Girl se me hace... No sé por qué siempre me acuerdo de esa película. Me impactó mucho cuando la vi. Me gusta muchísimo. Es un drama, ¿no? Es drama. Un dramón. ¿Qué no se llama Desaparecida aquí en México? Se llama... Sí, creo que se llama Desaparecida. Sí, me acuerdo que la habías bastante en tiempo. Es una de las pocas películas de Ben Affleck que te puedo decir que me gustan. Sí, es muy buena. Ah, también me gusta mucho... Mira, se me fue el nombre pero es con Jack Nicholson y con... Ay, mira, se me fue el nombre pero de un policía corrupto como irlandés y sale Leonardo DiCaprio también. Ah, ya sé The Departed. Ah, The Departed, sí, esa también. Sí, esa es una. Todas ese tipo de películas me gustan, me gustan mucho. Así como Conspiración Policíaca Irlandés, Nueva York, Boston y todo eso son mis... Y volteo con Andrés porque mi inglés es muy malísimo entonces sabía que si lo pronunciaba mal me iba a decir que estaba mal entonces... También alguna de Samuel L. Jackson, El Negociador, no sé cómo se llama en inglés pero es buenísima esa la del negociador creo que sí es El Negociador. O sea que te gustan este rollo de películas así como de gangsters. Sí, también la de John Dillinger también es muy buena. Me gusta la del francotirador con... ¿Qué es? Matt Damon? No. Mark Welberk. Mark Welberk, sí, El Francotirador se me hace buenísima. Me gustan ese tipo de películas. ¿Cuál fue la última película que viste? Red. De Pixar. Que es muy buena, es muy buena pero sí fue la última que... Bueno, la última película que vi fue... ¿Tipos Malos? Ah, no la he visto. Tipos Malos 2 creo que están en la que están en serie. Estamos Reels, ¿no? Sí. Que me llevan a grata sorpresa porque está buena. Ah, entonces qué buen camisos para echarle el ojo. Pero sí, Turning Red también es muy buena. Muy, muy buena. Estamos en el rollo de las películas necesito preguntar, Gago. Échale. Tú que de acá ves y estás en ese rollo involucrado siempre, dame tu crítica y todo. Dime tu opinión sobre Batman. Sí me gustó, no se me hizo... Yo no me considero experto, yo voy en modo aficionado pero me gustó, me gustó. No, no sé, siento que simplemente se me hace buena, punto. No se me hace mala, no se me hace la mejor del mundo. Me gustó, fue una muy buena película, me gustó mucho ver a Batman en este rollo ahora como muy de detective, como muy en modo detectivesco. Me agradó, fue una faceta que yo no había visto de los Batmans y sí, sí me gustó. ¿Pero qué piensas de Robert Pattinson como Batman? Creo que pasó la prueba. Te digo, no va a ser el papel más emblemático, no va a ser el Batman más emblemático a lo mejor y no deja huella, pero yo sí creía que podía hacer muy bien las cosas porque a final de cuentas son actores. Sí, claro. Son actores, entonces yo nunca me imaginé otro personaje de Robert Pattinson, yo nunca, cuando vi la película nunca dije, ah, estoy viendo a Robert Pattinson, entonces se me hace que lo hizo bien, superó la prueba. ¿Tú estabas viendo a Prueyn y esto? Sí, ajá, se me hace que superó la prueba, no se me hizo chafa la película, no se me hizo una mala actuación, no se me hizo emblemática. ¿No consideras que pudieron omitir ciertas cosas para no hacerla tan larga? Sí, siento que sí, pero... O sea, porque yo también digo que está bien, la película está bien. Hubo un tramo en la película que se hizo muy tediosa. Pero yo en algún momento dije, oye, grabaron la película y le dijeron al editor, aquí está la secuencia, hazla así, y el editor dijo, bueno, así como está, me la pidieron. Es lo que yo pensé, porque pudieron quitar cosas que digan, ah, irrelevante, irrelevante. Sí, al final de cuentas la historia está bien tratada, la actuación lejos de que para mí Robert Pattinson, ¿no? Sí. Está bien, o sea, está bien cómo lo quisieron interpretar, darle otro giro al Batman y ver un poquito más porque siempre mataron a sus papás y ya no se sabe por qué y ahora ya hay un por qué, ahora sabemos quién, o sea, pero otro que se rifó fue el pingüino. La caracterización que le hicieron. Oye, hasta después me puse a investigar a los actores y cuando voy a Colin Farrell le digo, ¿qué pedo? Sí, es otro nivel. De hecho le van a hacer un spin-off, creo, en HBO Max. Sí, creo que sí, le van a hacer una serie. Oye, pero dije yo, ¿qué pedo es Colin Farrell? Si es siempre el guapo y así es. Sí, se rifaron pasada a lanza. Pero lejos de eso, me hizo a mí mucho ruido el estereotipo que nosotros tenemos de un pingüino. Sí, sí. El estereotipo que nosotros tenemos de un acertijo y acá me los cambiaron porque el pingüino ni traía su lente ni sus manitas, o sea, ni el acertijo, pues. No estaba de verde y no traía su interagación. Traía su verde, pero, pero o sea, normal. O sea, que está padre porque para las nuevas generaciones está muy bien, pero nosotros quienes crecimos con este rollo de Tim Burton, pues así como que. Sí, era diferente. Pero es parte del cambio de la evolución de la vida también. O sea, la película sí está buena, pero sí considero que en algunos puntos me digan. Sí, sí, sí. Me la cagaron acá. Sí. ¿Y series, Gabo? Series, me gusta mucho Sinner, la recomiendo mucho. Me gusta que una temporada no tiene nada que ver con la otra. Sinner es muy buena. Me gusta The Servant, también es muy buena. de Apple TV, es, es, es un drama, un thriller psicológico muy bueno. Hay otro que es de Apple TV, que trata de un podcast y tratan y van resolviendo crímenes. Es muy bueno, se llama La Verdad Se Ha Dicha, The Truth Be Told. Es muy buena también eso. Lo buscaré. Si les gustan los thrillers psicológicos, The Servant y la del podcast es muy buena, The Truth Be Told es muy buena. Y también son de esas series que una temporada no tiene que ver enteramente con la otra. O sea, no tienes que ver la una para chutarte la dos. Y eso está padre. Es lo bueno porque muchas veces te da flojera así. Entonces está muy padre. Hasta también en eso cómo ha cambiado las series de televisión porque, por ejemplo, antes una temporada eran que 24 capítulos, ahora ya cualquier plataforma te vende una temporada de 10 capítulos y puede que se acabe. Y Euphoria es muy buena. No sé si has visto Sex Education. Vi una capítula y no la terminé. Pues es una serie que tienes cada temporada cinco capítulos y es que así, güey, me hace falta. Pero, o sea, la evolución también de la televisión cómo ha cambiado, ¿no? Definitivamente. Euphoria también me gustó mucho. Son varias, pero creo que esas son mis top ahorita que, ay, The Peaky Blinders. Puff, es un, es un señor serie. ¿Televisión? ¿Algún programa de televisión que recuerdes o que veías cuando chico? Ya la verdad, casi no veo televisión por lo mismo porque en las plataformas digitales veía mucho 24 en Fox. Veía mucho 24, exactamente, y, y yo creo que nomás veía eso. Casi no veía tele porque me la pasaba fuera jugando. Y si no, pues te tenían que en el curso, que sí. Sí, que las estampillas, es la verdad. Oye, Gago, ¿cómo se da esto de entrar a la radio? Fue, sin querer queriendo, fue un casting porque se me da hablar hasta por los codos. Me gusta mucho el fútbol, entonces teníamos un equipo y éramos muy malos. Entonces, cuando terminábamos el partido, yo siempre les mandaba audios imitando a un locutor, Luis López, de, de, de España, de DJ. Entonces, les mandaba audios hablando como él o nos burlábamos o como cronista. Yo, uno de mis sueños siempre fue como ser cronista de fútbol. Entonces, les mandaba audios así y después alguien me dice, ¿sabes qué? Creo que eres muy bueno y escuché que hay un casting, deberías de ir. y no le dije a nadie porque me daba pena y nunca estuve en medios ni nada y fui, y fui, éramos como 42 personas, fueron eliminando a 10, quedamos 10 y luego 5 y luego 3 y luego 2 y quedamos ahí sin querer queriendo. La verdad fue lo más random de la vida. Yo creo que fue el momento, siempre lo he dicho, fue el primer momento en mi vida, ya todo grande, ya tenía que 26, fue el primer momento en que dije, no me va a importar lo que digan los demás, la verdad. Fue el primer momento y me resultó. En tu casa, en Hexa, ¿no? Sí, no, 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 ahí en Hexa, en MBS Radio, ahí quedé y ahí sigo, todavía no me corren, gracias, a veces digo, no manches, ya aquí, ya me llegó el momento, pero no, ahí ando todavía ya 5 años. 5 años en los que ha evolucionado tu trabajo, porque, ¿cómo se da este punto en el que eres nominado al Premio Monitor Latino? Son unos premios nacionales, importantes, de la radio, ¿cómo se da este rollo de la nominación? Estuvo, estuvo muy padre, porque, yo no sabía, en ese momento, yo llevaba, yo creo que, dos años, dos años, entonces, yo creo que fue muy prematuro para mí, y para mi trabajo, porque realmente, no estaba bien pulido, si me pongo a pensar, después no estaba bien pulido, a lo mejor nunca termino de pulir mi trabajo, pero, estaba muy, muy novato, muy verde, todavía a veces me considero muy novato y muy verde, pero hay más todavía, ¿no? Se da la opción, la opción de mandar mi trabajo, y que ellos, el comité de Monitor Latino, decide si sí acepta, si te acepta como candidato, ¿no? Y ya después. Tú mandas tu trabajo. Sí, mandas como. Pero en este momento, perdón que te interrumpa, tú tomaste la decisión de mandarlo, o lo hicieron, o lo hizo la empresa por ti, o alguien te dijo, hazlo, ¿por qué no? Alguien me dijo, alguien me pasó el pitazo, alguien me mandó el pitazo, me dijo, ¿sabes qué está esto? Yo creo que debería de mandar, no sé qué, y yo, pues a ver qué pasa, lo mandé, el comité lo revisa, y ya después decide qué locutor es de cada zona, y ya cuando te suben, entonces ahí ya la gente te tiene que respaldar las votaciones, y creo que tiene cierto peso, también el mismo comité de monitor latino, y ahí deciden, ¿no? Pero creo que también se debe mucho a la gente, ahí iba empezando, a lo mejor hoy sería otro cantar, pero el que ganó de mi zona, zona pacífico, era una persona de Hermosillo, que yo vi su trabajo, y de esas personas que, o sea, ya se saben todo, o sea, ya tienen una trayectoria, como se dice en el largor, de carrera, de carrera, sí, 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 o sea, tanto en radio, como en televisión local, como en redes sociales, tenía un equipo de trabajo ya muy elaborado, de que ya tenía su propio video, con su marca, y con Pestá, o sea, ya a otros niveles, pues otros niveles, entonces sí era muy difícil, y pues no sé, algún día, algún día se hace, pero sí, sí quedé muy contento con esa experiencia, estuvo muy padre, y porque te da, te da gusto saber que la gente te apoya, ¿no? Oye, ¿y cómo es la convivencia por allá? Porque viajaste, creo que fue a Guadalajara. Sí, a Guadalajara, a Guadalajara, fue muy buena, fíjate, yo tuve oportunidad de conocer a varios locutores, de hecho, yo no los conocía, de otra estación, Atavo, Iza, Iza, perdón, y hicimos una muy buena amistad, fíjate, todavía platicamos, todavía cotorreamos, cuando nos vemos, pero en Guadalajara nos la pasamos muy bien, nos la pasamos muy bien, fuimos de fiesta, estuvimos todos en la misma hilera, hicimos un muy buen, un muy buen grupo, representando a Mexicali, y nos la pasamos muy chingón, estuvo muy divertido, y para mí, que era mi primera experiencia, fue muy divertido. Bueno, sigues trabajando para que esto vuelva a suceder, va a llegar el momento en que vas a volver a tomar la decisión de participar, con este crecimiento que estabas platicando al principio del programa, pues te va a favorecer también por el apoyo de la gente, pero que viene para acá, o que más, estas intenciones que tienes, cómo te puedo decir, actividad que tienes, de estar buscando cosas para mejorar tu programa, que más te gustaría lograr dentro del medio. No sé, todavía, no soy muy, no tengo la autoestima necesaria, como para estar en televisión, pero sé que, mis incoherencias, pueden llegar, es que si llegan, siento que algo puedo hacer, siento que algo puedo aportar, apoyar a alguien, hacerle segunda a alguien, aprender a estar ahí, algo me dice que, que no me puedo quedar enfrascado ahí en la radio, te digo, no, mi autoestima no me da para estar en la tele, mi cara tampoco, pero, esos tiempos ya pasaron, entonces, pero, algo me dice que sí. Hablamos de lo mismo, los mismos estereotipos, también que se tenían antes en televisión, ya también se van dejando de lado, por la misma apertura de las redes sociales, en este caso de YouTube, hay muchos canales que los seguimos, más por el contenido, por lo que nos transmiten, que por ver la imagen que está detrás de. Hace tiempo tuve la oportunidad de ir a colaborar, en ciertos programas, en las dos televisoras de aquí de Mexicali, en una, en cuestión deportiva para el Mundial de Rusia, me divertí muchísimo, porque me gustan mucho los deportes, y me considero una persona que, que puedo transmitir emociones, a través de la radio o de la tele, entonces, si yo estoy viendo algo, puedo hacerlo emocionante, para que tú lo sientas emocionante, tú vivas lo que yo estoy viviendo, eso creo que es una, una fortaleza mía, en Televisa fue en, como conductor deportivo, me divertí muchísimo, me trataron súper bien, y en Canal 66, tuve la oportunidad, una de conductor deportivo, ayudando a, a un compañero, a Eddie, los sábados, y fíjate, esas veces tuvimos, y, y me acuerdo que tuvimos muy buena química, tuvimos muy buena química, es bueno, Eddie Abates, es un crack, es un crack, es un profesional, en lo que hace, y, creo que él, Mexicali le queda chico, fácil, pero, la vez que estuvimos ahí, estuvo aquí en quienes, yo se lo dije, que en algún momento, su evolución va, su evolución va para una internacional, le hice esa pregunta, en aquel momento, si llega, una empresa, y es bien, te pone un contrato, y le dije, ¿qué harías? Sí. Y me dijo que inmediatamente lo firmaría. Mexicali, él, no se le tiene ni que decir nada, porque él sabe lo que tiene que hacer para, y lo va a lograr, si sigue así, lo va a lograr, porque Mexicali le queda chico, pero esa vez que estuve con él los sábados, para el Mundial de Rusia también, tuvimos mucha química, porque él adoptó su personalidad, y yo le hacía segunda, por mí no hay ningún problema, hacer segunda, de una manera más irreverente, entonces peloteamos muy bien, y con Luis Luquen, también estuvimos hablando de deportes, ahí ya fue otra dinámica diferente, pero los sábados con Eddie, estuvo muy curada, entonces. Estuviste que en Exprésate, con, sí, es un programa de los jueves, sí, 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 pero a ti que te gustaría más, por ejemplo, si te invitaran a televisión, o si tú quisieras emprender un proyecto, te gustaría algo como la revista matutina, o irías más por un night show, donde puede ser un poquito más, ah, sí, algo así, dejar la imaginación, y picar un poquito a la gente, estoy tratando, con el doble sentido, sí, pues fíjate, sin querer, queriendo manejo mucho el doble sentido en la mañana, a pesar de ser un programa familiar, te comentaba afuera de este programa, que los niños han aceptado muy bien el programa, y no tengo la menor idea de por qué, porque. Que lo escucho, y te mandan whatsapp audios, y te comentan, y hasta te regañan. pero estamos de acuerdo que no hablo absolutamente nada de niños. Nada que sea infantil, nada que sea infantil, son temas de actualidad, muchas veces como hasta informativos cuadraditos, y los niños se saben, tienen su opinión, y entonces la retro es bien chingona, porque, o sea, un niño te lo está diciendo. Está muy raro ese pedo, pero siento que sí puedo transportar eso a la televisión, siento que sería un muy buen, un muy buen camino, porque me gusta hablar, bueno, creo que ya se dieron cuenta, me gusta hablar de todo, todo lo sé, y lo que no lo invento, dirían por ahí, entonces, creo que puedo. Pero lo importante es no quedarse callado, que es algo que siempre te han dicho en la radio, no te quedes callado, pero bueno, yo quiero hablar de más, y también me has comentado que en algún momento te han jalado las orejas, porque quieres hablar de más cuando. Sí, por los tiempos, que los tiempos apremian, pero creo que puedo transportar eso que manejo en la radio, diferentes temas, esa personalidad, esa no tan formalidad a la tele, y creo yo, algo me dice que como que sí pudiera, sí pudiera encontrar un camino ahí, o por lo menos probar, y yo darme cuenta si sí o si no, pero no me puedo quedar con las ganas. Oiga, en estos cinco años de carrera que tienes en la radio, en Hexa 91.5, ¿hay algo chusco que te haya pasado? ¿En algún momento dijiste algo, y el operador te dejó el micrófono abierto, no lo cerró? O sea, tú sabes que en radio, fíjate que nomás de eso de... Un segundo, un botoncito y... afortunadamente eso del botón, nomás me pasó una vez, cuando recién entré, como al mes que había entrado, y no, gracias a Dios no dije nada malo, pero ya no me volví, aprendí ahí, y dije, no, el miedo no anda en burro, jamás me volvió a pasar, pero sí me ha pasado, eh, chistoso, pues, cuando yo debuté, me estaba tan nervioso, que me llevaron un café, eh, me llevaron un café, la caja de la, el café de la sirenita, y había un vaso, era una caja, y había un vaso grande, y los demás eran vasitos chiquitos, entonces yo por gandalla, y estaba muy nervioso, agarré el grande, y le dije a los demás, ah, ustedes agarren de los vasos chiquitos, me lo tomé todo, ah, súper rico, uh, hasta fresón, yo tomé una foto, ya sabes, haciéndole a la mamá, no, entonces yo le tomé foto, que no sé qué el vaso, y súper rico, y no sé qué, y yo todos los demás con los vasitos, les di, y llego a mi casa, y me dice mi jefe, sabes qué, te gustó el café, sí, está súper rico, no manches, pero sabes qué, no había crema, no había crema, tuve que pedir crema, en polvita ahí con mi hijo, si había crema, yo pedí crema, hasta la calentaron, era el vaso que estaba ahí, al lado de la caja de cartón, me tomé un vaso de crema, güey, me tomé un vaso de crema, no era café, estaba tan nervioso, que no me di cuenta, me tomé un vaso, ahora sí que su lechita va a dormir, me tomé un vaso de leche caliente, y yo juré, pero tu cerebro te procesó, que era un café, o sea, de los nervios, yo juré, yo juré que era un café de avellana, o de bailea, y que súper rico, el mejor café del mundo, pero está, fue justamente el primer día, que salí al aire, entonces estaba tan nervioso, tan asustado, que yo creo que me podía haber tomado, un vaso de gasolina, y me iba a saber a café, era crema, güey, era, me tomé un vaso de leche, completo, un venti de leche caliente, güey, entonces, eso nunca se me olvidaba, estaba muy nervioso, de ahí en fuera, no me han pasado tantos momentos vergonzosos, porque, si me equivoco, me río, no, no me, le sigo, le sigo diciendo mamás ahí, entonces no, que es el punto, o sea, que no se note, que la cagaste. Exactamente, sí, o me burlo yo mismo, de que me equivoqué, le sigo, entonces, yo creo que si fuera un poco más serio, si me hubieran pasado momentos más vergonzosos, todavía no, en radio, yo creo que no, porque me burlo de mí mismo. Bueno, aparte es lo bonito de la reverencia, no, que la cagaste, le sigo, le sigo, le sigo, no se notó, sí, ¿sale bien? Vámonos. Totalmente cierto. Vamos a una sección que se llama ¿Qué prefieres? Son cinco preguntas, me contestas lo primero que se te venga a la mente. Hecho. Algunas que otras están fuertes como la primera. Ok. Pero le vas a dar. Ok, voy a tratar de saber. Ok, ¿Qué prefieres? ¿Que tu abuela vea un video sexual tuyo? Ajá. ¿O que alguien suba ese mismo video durante cinco minutos a Facebook? No, pues que suba un video a Facebook, hasta likes, a lo mejor me llega uno que otro like ahí, una suscripción, activen la campanita o algo. ¿Te haces más influencia de lo que eres? Lo dudo, lo dudo, a lo mejor, hasta doy lástimas, pero a lo mejor ya hasta me depositan algo ahí, como que ya, pobrecito, toma. Oye, no lo había pensado, pero hasta que lo menciones de que mejor que lo suban a Facebook y al ratito hay menciones para Prudence. Ajá, sí, o sea, o alargamiento, algo así, algo, mira, ya hoy en día todo se vende, entonces. Lo había pensado hasta ahorita. Hay que encontrar ahí la oportunidad. ¿Qué prefieres? ¿Pasar tu vida comiendo comida basura o no comer nunca más las cosas que te gustan? Uf, no, comer basura, yo me como hasta las piedras, güey, que no a una comida. ¿Qué prefieres? ¿Reír sin control cuando alguien te cuenta algo gracioso o no reírte nunca más cuando alguien te cuenta algo gracioso? Reírme sin control, fácil. ¿Qué prefieres? ¿Tener más tiempo o tener más dinero? Ah, esa es buena. Creo que tiempo. La neta, creo que tiempo. Atesoraría más ese pedo. ¿Qué prefieres? ¿Poder volver al pasado o poder saber el futuro? Uf, tío, esa es buena. No, tl, 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 creo que volver al, no, volver al pasado, volver al pasado, saber cosas que ya, que ya sé o, o corregir ciertas cosas en mi andar que, que no me arrepiento, pero igual y hasta me animaba, me animaba más cosas desde antes, pues. Yo antes le daba mucho valor a lo que los demás opinaron. Yo antes pensaba mucho de que, ay, qué dirán los demás o que van a decir mis amigos o mis amigas o, oye, fulanito o fulanita o algo así. Creo que eso me gustaría cambiar, me hubiera gustado cambiarlo en mi pasado. Si tuvieras la oportunidad de llamarle a alguna persona que ya no está aquí entre nosotros, ¿quién sería esa persona? A mi abuelita, a mi abuelita. Sí, la neta, sí. Escuchar una voz, una vez más, a mi abuelita o a mi abuelito, pero mi abuelita falleció hace como tres años, entonces es muy reciente, y o mi abuelito o mi abuelita, pero creo que mi abuelita podría platicar muchas cosas ahorita que estoy viviendo que, que le hablaríamos muy cómodamente. Dago, quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir al programa, tu disposición, porque la verdad, siempre en las paradas, en las, como nos hemos visto, pues ha habido, sí, una plática amena, siempre un trato chingón, me lo mencionabas al principio, tratas de que siempre las personas estén cómodas contigo, entonces, pues no me queda más que agradecerte esa disposición y ese aprendizaje también, por qué no, que, que obtengo de ti cuando he estado junto a ti en las transmisiones en vivo, en las transmisiones para, en los enlaces para la radio, entonces, ¿qué te puedo decir? No, pues no, gracias a ti, sí, mencionas algo muy importante de, de aprender y, bueno, yo te he dicho, te digo, soy nuevo en esto, no conozco mucho de los medios o de las empresas o de tal, y, y yo he aprendido eso de ti y para, yo creo que es lo chilo, ¿no? Aprender uno del otro, ver qué onda, en qué podemos ayudar, que te, que te puedo apoyar, que te puedo ayudar, que te puedo quitar del plato, entonces, yo también agradezco número uno la invitación, porque has tenido personalidades muy importantes, eh, he tenido la oportunidad de, de ver las entrevistas, y, pues estar aquí también es como, eh, una marquita en mi cinta, como, ya estuve aquí, ¿quién es? Y además, eh, no es por presumir, pero, me dijo, Gago, la neta, todos los demás me tienen hasta la madre, nomás tú me caes bien, y tomar la única taza, que cambia de color, cuando le sirves algo caliente, entonces, y ahora ya sé que te encanta el café, entonces, sé que vas a ver el nombre ahí, entonces, qué chingón, y sí, sí, la primera taza mágica, de, del programa, te la estás llevando, de Italia, aquí dice, sí, gracias. Así es, de Italia, su taza de, pues de visita, de participación, gracias, gracias a la invitación, gracias por la oportunidad, y aquí estamos para las, para las que sea, ya sabes, estamos igual, Gago, perfecto, chingos gracias, no, a ti, hasta luego, adiós. Chingos gracias. Chingos gracias.